Buenos días Aquí estoy Otra vez Son las 10 y 10 Llevo desde las 9 y media O así sentada en la silla ¿Qué he hecho? Nada Me gusta ver vídeos de Youtube míos De verano No sé, me ha apetecido Es que tengo todo apetece ver vídeos Porque es que me pone infeliz Entonces me he puesto a ver El vídeo de cuando estaba en la confinada Y el vídeo de cuando salí del confinamiento Es que O sea, era más feliz En el vídeo cuando estaba confinada Por Covid Que estaba encerrada Que ahora, que no estoy encerrada Es que es muy triste No estoy encerrada pero me lo estuviese Bueno, este sábado salí por fin Por ahí Hasta la 1 Pero salí Después de Desde Nochevieja no salí O sea, es que yo Encerrada en mi habitación Un montón de tiempo Y pues os voy a poner en contexto Lo primero Yo tenía un vídeo grabado Del lunes pasado Para editar Y subir Pero Pues Me apetecía grabar Otra vez Porque sí Y digo Bueno, pues si Grabo otro vídeo Y tengo ese Y tengo que editarlo y todo Y me daba mucha pereza editarlo Porque eran clips muy largos Porque me pongo a hablar Y no me callo Pues me da mucha pereza editarlo Y de verdad La guardo que total Hasta que lo subo Va a pasar ya 3 meses Así que lo guardé todo He borrado un poco tiempo Dos vídeos así por la cara Así que Aquí estoy Grabando Para Este vídeo Sí que sí Editarlo Y subirlo Y nada Hoy es mi último día Si todo sale bien De estudiar En enero Y eso Mañana tengo el último examen Es de física y química Bueno, aparentemente El de Mario No es complicado Me lo estudié la semana pasada O sea No hace ni una semana Que me lo estudié Por tanto ahora voy a repasar Y si supone Me lo tengo que saber Porque me lo estudié Hacer nada Los otros exámenes Pues es que se había estudiado Hacía ya más tiempo Entonces pues me había olvidado Pero este no Entonces Pues a ver eso El de Mario no es complicado Es el más equivo de todos Que pasa que el examen Es muy random En plan Cuando nos explicaron En clase Cómo iba a ser el examen Tipo De cuánto espacio Ocupaba cada pregunta Y demás Yo salía acojonada En plan ¿Qué narices es esto? Porque yo comparaba el de Mario Con lo que Ocupaban las preguntas del examen Y no lo encontraba Ningún tipo de sentido Pero bueno Mirando exámenes De otros años Y preguntas De otros años Me di cuenta De que No sirve nada Estudar todo el temario Porque Literalmente De teoría Te preguntan Dos preguntas De ocho Y una tontada Entonces bueno Me estudié Como un conjunto De exámenes anteriores Como preguntas Que evidentemente Pues no van a salir Las mismas Pero es que son cosas prácticas Así que tienes que aplicar La teoría Entonces Pues aunque no sean Las preguntas Pues si me preguntan Algo Parecido a eso Voy a haber salido Responder El plan de hoy Es repasar Mirarme el cuaderno Laboratorio Y ya O sea Es lo que tengo que hacer Tipo de clase Para el examen De mañana Así que Eso Me voy a poner ahora A repasar El temario Es que ni siquiera He sacado los apuntes De aquí O sea Eso Voy a sacar el temario Y voy a Pues a ir repasando Que ya digo Que es muy poco Ayer no hice nada Por cierto Porque ayer Era donde me vine O sea Me trajeron a Zaragoza A mis padres Porque Fueron saber a mi abuelo Y luego Fueron saber a mis otros abuelos Y todo Entonces pues No hice nada Y en la casa A las Siete de la tarde Y pues eso Era Que había que recoger Y todo Y no me apetecía hacer nada Es que mira Es el último examen Yo quiero quitarme Ya de encima Estoy harta Llevo prácticamente Estudiando un mes Yo no puedo más La gente ya no está estudiando O sea La gente acabó los exámenes Hace más de una semana Y yo es que No No puedo más O sea No No sé si lo dije Pero en el primer examen Lo aprobé Saqué un seis y pico Bueno El de la literatura Que es el día que grabé Que me había salido bien Para aprobar Pero Dependía del profesor Y demás He sacado un cinco He aprobado Yo me quedo con eso Pero Para ese examen Que me esperaba algo más Pero vaya viendo las notas En plan La gente ha sacado Cinco Ha habido un montón Cinco suspensos O sea No ha habido Muy buenas notas Del ocho Yo creo que pasan Tres personas Y el temario No era nada difícil Y el examen tampoco Entonces no sé Qué ha pasado La verdad Pero bueno Yo no me voy a rayar He aprobado Y ya Mi cabeza No está en exámenes O sea Mi cabeza está Ida No sé nada Concentrada Pero bueno Para no variar Sabes No sé Son las Doce menos veinte O así Aparte de que Me he puesto Al final A las diez y media A estudiar Eso sí Super desconcentrada Me distraigo Con cualquier cosa Me he tenido que quitar De la mesa Por haber De que me voy a montar La espalda Porque en esa silla Me duele muchísimo La espalda No sé por qué Bueno en esa silla Con esta mesa Con la de mi casa No me duele No veo Porque claro Está la ventana Y aquí la mesa Entonces no me da la luz Directamente Como aquí Que estoy en la cama Que tengo la ventana Enfrente Y hay mucha gente En las ventanas Porque Hoy es fiesta En Zaragoza Y está todo el mundo En su casa Por las ventanas Y pues con la cortina Abierta Pues es que Me pongo aquí Y me veo una persona Me pongo aquí Y me veo otra Y pues no me apetece Que me estén viendo La verdad por la ventana Así que Eso Me he repasado un tema Que es lo primero Que me estudié Y es que Sorprendentemente Es lo que mejor me sé O sea Lo primero que me estudié Que es lo más largo Es lo que mejor me sé Pues ya es la una Menos cuarto Es un desastre Bueno Ya he terminado De De repasar los temas Por fin Es que me hace gracia Porque he dicho Espero que no me lleve Más de una hora Lo que podía haber hecho En una hora Lo he hecho en tres Pero bueno Ya estamos acostumbrados Bueno Que ahora me tengo que repasar Las preguntas Son todas estas En cada esto No hay una Hay más de una Vale Dios mío Pero bueno Yo creo que de esto Me acuerdo más Que de los temas En plan Es más Sencillo Porque Es más como práctico O sea A mí me cuesta Muchísimo menos Estudiarme Preguntas Que están hechas Aunque sea teoría Me cuesta muchísimo menos Estudiarme eso Que estudiarme teoría De tema O sea Esto me lo estudié En la mañana del sábado Y no me puse a estudiar A las nueve Me puse a estudiar A las diez y pico Once Y me lo estudié Súper rápido Y hizo que es un montón De información Y me acordaba Todo el lado En plan Súper bien Y un tema Me puede costar Estudiar un montón Aunque sea menos No sé Es muy raro Tengo aquí un dilema Porque claro Yo ahora Vale Me pongo a estudiar O sea es que Lo ideal Sería Esme al gimnasio Ahora Pero sí que me quiero dejar Como Lo que más He repasado Ahora ¿Por qué? Pues porque No lo sé La verdad Entonces me voy a repasar Si veo Que son y cuarto Y que no he terminado Lo dejo Me prepararé A ir al gimnasio Porque es que Después del gimnasio O sea en el gimnasio Yo estoy como Tres cuartos de hora Una hora ¿Vale? Pero entre que voy Y vuelvo Se me hace la hora Hora y pico Hay un al campo Debajo del gimnasio Tipo en el mismo recinto Entonces Iré A comprar pan Porque es que Después de comer Tengo que hacer la digestión Y es que tampoco Quiero ir al gimnasio A las cuatro y media Porque ya va Y mucha gente Entonces cuando menos gente hay Es al mediodía ¿Qué pasa? Que es que si no Voy a llegar a casa Y van a ser Las tres de la tarde Entre que como y no Porque a ver Tengo la comida hecha El segundo no Pero el primero sí Y se me va a hacer súper tarde Ay no sé qué hacer Estoy súper indecisa No me estaba concentrando Absolutamente en nada Bueno os quedo contra luz Pero bueno Da igual Son las dos menos cuarto Y ya tengo la comida hecha Voy a comer Porque eso No me estaba concentrando en nada Entonces lo único que estaba haciendo Era perder el tiempo Tenía que hacerme la comida Bueno solo la pechuga Que me he hecho pechuga empanada Y me he hecho bastante para comer y para cenar Y así ya tengo la cena hecha Y no tengo que preocuparme de hacer cenas Así que no voy a comer la sopa de pescado que tengo hecha Y pechuga Y después de comer Pues haré la digestión evidentemente Mientras me repaso las preguntas Porque evidentemente no lo he hecho Y como es pronto todavía Pues no se van a dar tan tarde para ir al gimnasio Y ya me terminé Gilmore Girls Porque aparte de la serie La terminé ya hace bastante la serie Hace como una semana Lloré montonazo Pero Sacaron Como otra Mi serie Diez años más tarde Que fue en 2016 Que son cuatro capítulos Pero era una hora y pico cada uno Y pues he tardado bastante en vérmelo Porque Pues tenía que estudiar Básicamente Y Y me lo terminé ayer Por la noche Obviamente estuve llorando otra vez Así que pues ya me la he terminado Y estoy súper triste Porque Bueno pues Llevo desde Septiembre-Octubre Con esa serie Y estoy muy triste Porque me ha gustado mucho Me ha acompañado mucho tiempo Y ahora no sé cuál empezarme la verdad Bueno me estoy yendo a Emily in Paris Que voy por el 9 Porque Lo dejé en el 7 O sea lo empecé a ver cuando salió Lo dejé en el 7 Porque estaba viciada a la otra serie Y ya no lo volví a ver Así que me queda nada Terminar este y el 10 Y luego pues ya no sé qué voy a empezar Porque me quiero repetir mil series A las 3 y media Vuelvo a estar en el mismo lugar Que hace unas horas Me duele mucho la espalda O sea Es que ya no sé cómo ponerme O sea que me duele mucho Eh Nada Tengo aquí Una Un polio mental Que me lo estaba tomando Para hacer la digestión Eh Tengo el pelo Súper sucio Me lo lavé el sábado Así que no entiendo Y nada Son las 3 y media A esta hora se supone que tenía que estar yendo al gimnasio O sea de verdad paso O sea Yo sento de aquí media hora ¿Qué he hecho? Nada Es que no estoy nada concentrada hoy O sea que mal De verdad Pero bueno Voy a proceder a Repasando las preguntas De una vez Representando La estabilidad de mazo De todos los universitarios En enero Evidentemente no voy a comprar nada Básicamente porque está cerrado O sea es que no me entra en la cabeza De que hoy es fiesta Y que está todo cerrado Y ya me he terminado de estudiar eso Me he duchado Me he lavado el pelo Me lo he secado Ya estoy en la cama Otra vez No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada La verdad Buenos días Son las Si las 12 Las 11 menos cuarto Me voy a mi último examen Que he estado repasando Ahora por la mañana Me sé todo O sea yo creo que es el que mejor llevo De todos los que he hecho Así que Yo espero que me salga bien Como ponga alguna pregunta Que Pues sé claro Mi carrera es una carrera Teórica Pero es muchísimo más práctica Que teórica Entonces claro Por mucho que me salga la teoría Si no la puedo aplicar Vamos mal Entonces no es como un examen Yo que sé de historia Que es que la historia Es como es Y te la van a preguntar así Porque no la puedes poner de otra forma Y tú sabes Si la has puesto o no La has puesto mal Pero sí claro Mis exámenes Pues me preguntan cosas De práctica En plan Para aplicar Que no son prácticas Que hacemos en clase Son aplicar la teoría Entonces es muy No Tiene sus ventajas Porque es muy subjetivo Y a poco que pongas Está bien Depende del ejercicio Pero tiene sus desventajas Evidentemente Y en física y química Pues a ver Es que me van a preguntar ¿Por qué puedo ver Una pajita Y tengo que explicárselo Y es así Ya llegó del examen Hace un rato Son ahora las dos Me su cuarto El examen yo creo que ha ido bien O sea yo creo que sí Que apruebo Porque a ver Mi creo que ha ido bien Yo creo que apruebo No yo creo que está con 10 De teoría No nos ha gustado absolutamente Nada Era todo teoría aplicada O sea que menos mal Que me pasaron Preguntas de otros años Y me las estudié el sábado Y el coderón laboratorio O sea que con lo que estudié El sábado Y ayer Que no estudié prácticamente nada Me valía para el examen No sé para qué estudié Tanto las cosas Si no me ha preguntado Una de teorías Es que me las sabía Súper bien No pasa nada Voy a hacer la comida Voy a comer pasta Y ya pues descansaré Hasta Sigo sin saber Qué sería empezar Y ya Pues ya que mi amiga Me avise Y nos seguimos A portar El día Ya estoy en casa Son las 8 y 10 Estoy súper cansada Tengo sueño Bueno En mi cara yo creo Que se aprecia todo Los pelos estos Llevan toda la tarde Dándome mal Qué ojeras Y me dan los pies Muchísimas Y nada Me voy ya A poner el pijama Y me iré A la cama A ver Friends Que es la que me he empezado Que la quiero ver Desde hace mucho Pero me daba Muchísima pereza Empezármela Porque es Largísima Aunque los capítulos No son largos Pero bueno Sé que me va a gustar O sea Me daba mucha pereza Empezármela Pero yo sé Que me va a gustar Entonces bueno Tampoco tengo Nada mejor que hacer Y tampoco tengo Ninguna que diga Quiero ver esta ya Pues luego Pues me la empiezo Y eso Y estaba esto De empezarme otra vez Los originales O Gossip Girl Pero es que No están los subtítulos En castellano Me molesta Que no sean en castellano Porque en inglés No me entero Y La serie en castellano No la puedo soportar Así que Pues no Me voy a salir Sin poder verla Por tercera vez Es día 7 Se me olvidó De despedir el vídeo Evidentemente De hecho Que no me acordaba Ni de que estaba allí Para editarlo Que me dijeron Para editarlo Después de una semana Y Hoy he empezado Las clases otra vez No voy a comentar Mis sentimientos Sociales Saci un 6 Y el que hice Este día del vídeo No me ha enfado todavía Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En los exámenes De junio Porque Volveré a grabar Mis dramas Chau Un 6 Un 6 2 22 22 20